¿Sabes qué es esto? Es mucho dinero ¿Esto es libertad? Esto dice, puedo ir a donde quiera Puedo ser quien quiera ¿Quién quieres ser tú? ¿A dónde quieres ir? ¿América del Sur? ¿Europa? ¿Australia? Nueva Zelanda es parte de Australia Nueva Zelanda es Nueva Zelanda Bueno, Nueva Zelanda ¿Por qué no nos mudamos allí? ¿Podrías dedicarte al arte? ¿No? ¿Puedo escuchar los castillos de la zona? ¿Y yo? ¿No podría ser piloto? Sí, Nueva Zelanda me encantará Podría ir a cualquier... ¿Y estás listo? ¿Y estás listo? ¿Y estás listo? Puedo dormir si no voy drogado borracho Las penas las traigo clavadas desde hace buen rato Tengo el corazón roto y en mi bolso los fajos Pero ¿de qué sirvió si tú no estás para costearlos? Si me duermo o sueño contigo voy de la mano Pero también la droga es que me trae alocinando Estoy clavado aquí con mi guitarra y unos tragos ¿Qué fue lo que pasó? Que todo se me fue al carajo ¿Qué fue lo que pasó? A mí pido perdones de hombre decir que lo siento Y la sigo siendo yo el mismo que empezó de cero Que todo nos cambió Me veo diferente, eso es cierto ¿Qué puedo decir, baby? Sé que no soy perfecto Si me duermo o sueño contigo voy de la mano Pero también la droga es que me trae alocinando Estoy clavado aquí con mi guitarra y unos tragos ¿Qué fue lo que pasó? Que todo se me fue al carajo No se habilita, pero no porque los demás nos lo digan Lo haremos por nosotros, ¿sí? Lo haremos por nosotros, ¿sí? Por supuesto Por supuesto